Ahora sí me escuchan. Muy buenos días, he estado teniendo problemas con mi internet y con mi sonido, pido una disculpa. Soy Evelyn Morataya, ahora vine a fiscalizar, gracias a una denuncia que recibí en Facebook, el Hospital Nacional Pedro de Betancur en Zacatepeques. Siempre les he pedido que si tienen alguna denuncia que hacerme, me la hagan llegar a través de mis redes sociales, Evelyn Morataya en Facebook o en alguna otra red. Y yo hago mi mejor esfuerzo para poder atenderlas y para poder visitar los lugares de los cuales son objeto la denuncia. Hoy estoy acá en el hospital del hermano Pedro, el Hospital Nacional Pedro de Betancur en el departamento de Zacatepeques. Y les quiero compartir la denuncia que recibí, porque tienen problemas en este hospital debido a los nombramientos constantes que ha habido de director. Me dicen en la denuncia que por favor investiguen el hospital Pedro de Betancur, en donde constantemente cambian al director. Y incluso el ex viceministro de hospitales que ahora está llevando un juicio por esta fiscalización que yo hice en el hospital de Chimaltenango. Ustedes se recuerdan, estas compras directas, 772 compras directas a una sola empresa, por casi 68 millones de quetzales que hicieron en el hospital de Chimaltenango. Pues por eso está ahora llevando un proceso legal el ex viceministro de salud. Pero este ex viceministro de salud pública fue director de este hospital. Y ahora, por todos estos cambios que han habido, se les está exigiendo jornadas laborales que son bastante fuertes al personal médico de este hospital, que son más o menos 70 médicos afectados por los cambios de condiciones laborales, de la sobrecarga que ha habido también de trabajo en los departamentos como pediatría, por ejemplo, que cuentan con un solo médico pediatra turnista para más de 11 servicios, incluyendo áreas de cuidado crítico. Además que imponen estas jornadas laborales inconstitucionales, se han puesto ya denuncias ante la inspectoría y el Ministerio de Trabajo en Zacatepecas y nadie ha hecho nada. Les quiero contar un poquito que encontré, porque recibí la denuncia, y pude venir hoy a hacer este trabajo de campo de fiscalización y encontré en el portal del Ministerio de Salud, en la página del Ministerio de Salud, gracias a la ley de acceso a la información pública, que obliga a cada institución del Estado a hacer pública toda la información de contrataciones, compras, etc. Y he encontrado que este hospital tuvo, por ejemplo, después del viceministro de hospitales, que fue su director, hubo un cambio que es, no sé si es doctor, Harry Benavente, que ahora está en Amatitlán, me dicen. Luego pasó por este lugar, en menos de tres años y medio, el doctor Roberto Gómez y el doctor Canek, que uno y otro fueron renunciando, porque dicen que había una suerte ahí de firmas, de planillas, por personas que no se presentaban a trabajar, plazas fantasmas que les dicen. Y ahora, aparentemente, porque no lo sé, por eso vine, para que ustedes me acompañen, y fiscalicemos juntos qué es lo que está pasando en este hospital de Zacatepec, que si hay buena atención, si hay medicamentos para los pacientes, si en realidad hay estas jornadas tan duras, laborales, para cierta parte del personal médico, que no se dan abasto para cubrir las necesidades de este hospital. Encontré también algunas adjudicaciones de remozamientos, que vamos a ver si aquí sí las hicieron, porque ya vieron que yo fui al hospital de Santa Bárbara por remozamientos. Ya suman casi 51 millones de quetzales en remozamientos, que no se hicieron ni en el hospital San Juan de Dios, ni en el hospital de Morales y Zaval. Por eso le puse una denuncia al ministro de Salud, en el Ministerio Público, recientemente, la semana pasada, yo he sido la única, creo, que ha denunciado al ministro de Salud Pública, por estos gastos, por esta mala calidad del gasto que hay en el Ministerio de Salud, cuando vemos la situación que están pasando las familias guatemaltecas. Hay algunas compras que las considero, pues, un poco altos los precios, no sé si en realidad costaron esto, por eso hay que fiscalizar, por eso hay que encontrar toda la información, y por eso también hay que hacer las visitas, y por eso estoy acá. Dicho esto, quisiera contarles que aparece, según la nómina, en el portal del Ministerio de Salud, Gustavo Adolfo Palencia Castillo, como un nombramiento de subdirector, pero que por el contrario, acá ejerce y firma todo lo que haya que firmar, el doctor Luis Enrique Cuyún de León, que él pertenece a la Dirección de Área de Salud de Guatemala Nororiente, es en aquella área de salud, en donde aparece él en la planilla, por un sueldo de 27.877 quetzales, según tengo entendido, él es el que ejerce aquí de director, a pesar de que hay un subdirector que ya leí quién es, y hay un nombramiento también de un doctor González que tampoco tengo claro. Todas estas confusiones que ya les he compartido son las que no entiendo, como diputada creo que el Departamento de Zacatepeque merece saber en qué condiciones funciona su hospital. Ahorita voy a entrar a la emergencia, me voy a poner una mascarilla, porque es lo que corresponde, vamos a ver si alguien me recibe para que nos aclaren a ustedes y a mí cómo funciona el hospital de Pedro Betancur, que cabe decir que vino Juan Pablo II durante el gobierno del presidente Portillo a canonizar al hermano Pedro, y fuimos parte de esa canonización, fue un honor haber estado presente, y ahora pues quiero que me acompañen a ver si me dejan ingresar al hospital para ver cómo está, qué me dice tal vez algún paciente. Acabo de ver un video de un padre de familia en el hospital de Retaluleu, donde estaba muy desesperado porque le llevaba un medicamento a su hijo, y eso también pasa en todos los hospitales. Los pacientes se enferman, hay recurso, porque si hay recurso para remozamientos tan caros que no se han hecho, como yo lo he fiscalizado, ¿por qué no puede haber el recurso para comprar medicamentos y que no los padres de familia tengan que estar con la angustia en la calle y rogándoles que les lleven la medicina a sus hijos, que ellos compran con su dinero? Y la situación económica de las familias guatemaltecas está muy difícil, ni siquiera les alcanza para comprar lo mínimo de alimentación, los precios de la canasta básica están altísimos, menos alcanza para comprar medicamentos. Entonces estos hospitales públicos tienen que suplir a las familias guatemaltecas de las medicinas que necesitan para tratar sus padecimientos. Me han dicho también que hay accidentes en algunos lugares y que no hay ni siquiera hilo para suturar heridas, que si necesitan una ambulancia, pues cuando hay ambulancia hay que pagar el diésel o el combustible que la ambulancia requiere para poder funcionar. Todas estas situaciones deberían de estar solventadas y yo por eso le puse ya una denuncia en el Ministerio Público al Ministro de Salud, el doctor Juan Francisco Coma, porque... ¿Por qué?